Un llamado a los países del mundo para que atiendan el tema alimentario ante la situación que genera el crecimiento poblacional hizo el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, Jacques Duf, durante la segunda cumbre ASA, a la que calificó como un ejemplo de unidad para el mundo entero. Indicó que en el mundo el número de hambriento asciende a mil millones de personas, por lo que se tiene previsto discutir un acuerdo en el seno de la segunda cumbre ASA para incrementar la producción y elaboración de alimentos para atender la demanda mundial. Estamos alrededor de mil millones de hambrientos en el mundo y naturalmente son los países pobres, los continentes, como África, como América Latina, como Asia, que padecen hambre. Y yo pienso que en esta reunión vamos a discutir las cosas que podemos hacer, las políticas, las iniciativas para aumentar la producción, la productividad en los países de África y de América del Sur y cómo reforzar las relaciones en ese ámbito. Informó sobre las reuniones que se efectuarán en los próximos meses, las cuales tienen como objetivo principal concretar los proyectos de alimentación para las próximas generaciones. Para adoptar las políticas, las estrategias, los programas y movilizar los recursos para programas y proyectos concretos a realizar en los países miembros, incluyendo la discusión de problemas de gobernanza al nivel mundial de la seguridad alimentaria. Señaló que para el año 2050 se estima tener una población de más de 9 mil millones de personas, por lo que soltó a los gobiernos del mundo iniciar planes alimenticios que aseguren la continuidad de la vida.